arenal epic 90k 6 de la mañana los primeros 4 kilómetros son controlados y aquí ya va todo el mundo mordido día la hora de ir nuevamente este nuevo aquí es un camino ok 10.8 kilómetros 24.6 la temperatura pero con no sé como 200% de humedad parece una regadera muy columpiado esto aquí vemos un buen trepón por dicha está asfaltado más noble pero está bonito esto sigue en sintonía ahorita les contamos más agua agua y ¡Suscríbete! No, 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 no. Un montón de coches van adelante, todos tiran la basura al suelo. Vamos a chocolatear. Faltan 70 kilómetros entonces, para que joderse. Ok, empieza la parte más interesante digamos. Son 12 kilómetros de dura subida con un ascenso acumulado de 640 metros. Entonces aquí, y ahí, al suave, a lo que duremos. Y ya después, según la alternativa parece que se pone más noble. Pero ahí, uno no sabe con esta vara. Entonces ahí vamos, poquito a poco. Y ya salió el sol. Yeah. 38 kilómetros del alma. Y ya salió el sol. Y ya salió el sol. Ya salió el sol. Ya salió el sol. 44 así si es bonito ese 2 se tiene que recargar aquí yo es que si tomo mucho yo llevo 4 botellas aquí adelante adrián gastro es conocido como el holo detrás de él este casco amarillo cesáreo y su servillenta ahí lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el papelito se ve como que todo lo que queda ya es más noble de lo que acabamos de hacer Ok, 56 kilómetros Esas subidas hubo bastante, vean Y aquí vamos Están como 40 kilómetros todavía Pero si a alguna hora llegamos Y ahí los cálculos matemáticos nos van a dar Entonces Vivamos survival mode A llegar en alguna hora Ok, 60 kilómetros Según me dicen hay que llegar otra vez al pueblo de Selatorre O algo así Así que por ahí fue donde ya pasamos El toque aquí es buscar buenas torres de telecomunicación 10 momentos Está lloviendo, mucho viento, hace frío Se puso hermoso esto Estupida En fin Faltan 2 kilómetros Salir de este hueco Según esto 62 kilómetros No pasa nada 62 kilómetros No pasa nada No hay no hay, muy bien No hay no hay no hay niña 70 70 70 90 100 100 60 100 70 70 70 70 80 70 80 80 ¡Sanolix! Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda ¡Aaaah! Como si uno no hubiera comido mierda Y lo meten aquí Como 10 kilos le metió Estas son más conchas Meten esta barra al final Tengo llantas ¿Es el barrio? 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 ¡Váganle papá! ¡De la atagada! ¡De la atagada! Bueno, 80 kilómetros Ya aterrisé Por segunda vez Pero por dicha La segunda Bueno, la primera Que Me fui resbalado Y no me caí O sea Es raro La cosa es que nada más me golpeé la panturrilla con el pedal Y la segunda Me recibió este barrial Pero Tampoco me golpeé ni nada Entonces Todo bien 80 kilómetros Caminando en este mierdero Y dicen que ya casi salimos No quedo hasta a ver En fin Nos vemos Ya salimos de ese mierdero Aquí Tenemos un buscómetro de la meta De hacer un buscóriente ahí Un buscómetro de la meta De hacer un buscóriente ahí Marri Un buscómetro Todo barrique Un poco de barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!